Te regalo una flor desnuda Te regalo mi sueño y mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Y la vida porque la otra media Es para vivirla junto a ti Loco, loco Loco por tu amor Loco, loco Loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tú mi amor Te regalo un concierto de besos Y un boleto directo al amor Estas ganas de hacerte feliz Y tal vez me quede corto Te regalo las evas del cielo Las burbujas de amor de Juan Luis Loco, loco, loco Loco, loco Loco por tu amor Loco, loco Loco, loco Loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco por caso Loco por tu amor Y tú mi amor